Yo creo que a la población le tiene que haber quedado claro que después de mucho gritar y mucho dilatar el tema, los 50 votos del Frente Amplio estuvieron para aprobar una rendición de cuenta que tiene una tijera enorme para hacer recortes, en donde el Presidente de la República dijo que no iba a cortar, que era el gasto social, fundamentalmente en una parte el gasto social que es educación, y otra parte de esa rendición de cuenta que nadie discutió de la bancada oficialista que es aumentar la recaudación, es decir, más tributos, más impuestos para aquellos que más trabajan. Esa es la realidad y el resumen de la rendición de cuenta. Al final tuvimos una frutilla de postre, digamos, que fue el tirarse contra las universidades privadas y fundamentalmente sobre lo que solventan las becas que dan las universidades privadas que han proliferado en vista del fracaso o del deterioro que ha tenido la universidad pública. Entonces creo que eso resume de alguna manera lo que terminó votando el Frente Amplio que discutieron mucho, dilataron mucho el tema, pero al final estuvieron los votos para votar casi tal cual como vino el proyecto de rendición de cuenta del Poder Ejecutivo. Así que yo creo que fue mucho más pérdida de tiempo que lo que positivamente se puede haber sacado. No se cambió casi nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!